Me conocen los que deben conocerme para quitar el detalle No me gusta presumir lo que no tengo, no me da beso grande Me gusta escuchar la toma por donde quiera que yo ande Una persona lisa me acompaña y no ando fanfarroneando La humildad cargó en la sangre de este morro, a mi apa y mi ama un abrazo Si no olvidar al greñitas que en mi brazo yo lo cargo No me gustan las envidias, en la vida hay que ser fuerte Entre brechas y barrancos, en Guaracha andaba el plebe Ni más ni menos compa Freddy Y continuamos sin escalas compa Junior Y vámonos a la presa compa Germán La sierrita donde di mis primeros pasos En la mente a diario llevo Y ranchito recorre todas mis penas Llamado revolcadero Hay que ser hombre derecho aunque el camino torne chueco Mi debilidad es montar un caballo, de mis dos preferidos A mi lado siempre cargo a mi princesa, siempre su apoyo he tenido Descanso en buenos carros, la he tenido aquí conmigo Para todos soy amigo, pero no jueguen conmigo Soy el greñazo el 18, mucho gusto me despido Gracias por ver el video Gracias.